hola hola chicos y chicas bienvenidos espero que se encuentren muy bien en esta hermosa mañana hoy les traigo un diseñito nuevo del cual pues ya tenía mucho tiempo que no lo hacía y bueno pues me llegó una clienta nueva yo me estaba haciendo mis uñas y pues en eso me llegó así es de que tuve que parar con mis uñas para hacerlas de ella como pueden ver yo ya estoy aquí aplicando mi primer y pues estuve haciendo esta forma de la uña la verdad que nunca lo había hecho así que si estaba un poquito nerviosa yo le dije a ella esta es la primera vez que yo hago esta forma de la uña nunca lo he hecho me dijo sí 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 lo has hecho hasta me mostró una foto pero le dije sí hice yo las uñas pero solamente le hice un review a esa persona así es de que de lo tuyo va a ser pues desde cero y pues vamos a ver qué es lo que sale porque la verdad si estaba un poco nerviosilla y cuando iba a hacer este diseño pero la verdad me encantó como quedó y ya después de que yo me brinqué pues algunos pasitos aquí como pudieron ver no miraron la parte en la que yo limé las uñas porque si me tomó un poco de tiempito pero pues ya pueden ver que aquí yo ya voy a hacer el baño de leche o el meal bath como lo conocen muchas este yo empecé a cortar aquí la naturaleza ella me enseñó una foto así es de que yo le mostré mi naturaleza muerta que yo tenía y ella escogió las florecitas y simplemente las corte en pedacitos la verdad de que me encantó mucho porque este diseño llevaba seis florecitas diferentes en cada uña así es de que todas las uñas van a ser así y como pueden ver pues yo pongo primero una capita de acrílico transparente después empiezo a pegar la naturaleza muerta que va a llevar esa uñita como pueden ver aquí en esta uñita es una perlita muy muy pequeñita para que no vaya a quedar muy gruesa la uña así es de que solamente es una capita chicas y empiezo a colocar cada florecita a como vaya cayendo los colores y todo eso ya que si se te hace muy grande todavía la naturaleza pues la puedes seguir partiendo en pedacitos yo una la partí en pedacitos y otra estuve poniendo casi la florecita entera y como les digo se miraba tan tan hermoso este diseño la verdad de que yo nunca había hecho en todas las uñitas nunca lo había hecho solamente como en uno o dos pero como les digo es muy raro cuando me llega una clienta que quiere que le haga algo nuevo como tengo una que me dice que es lo nuevo que ha salido Nancy que es lo nuevo que tú tienes y pues ya le empiezo yo a decir qué es lo nuevo que yo tengo cuáles son los follos cuáles son los colores nuevos que yo tengo en gel en acrílico o lo que se está usando y ya ellas son las que me dicen qué es lo que quieren pero en sí es muy rara chicas y chicos la persona que viene y que va con la moda y ahorita son las demás son diseños sencillos que quieren con gel un color o dos y es todo pero este como ella pues ella sí me pidió esto que pues está muy muy de moda y que no ha pasado de moda y bueno pues paso a contarles de que en estos días estuve yendo al doctor a llevar a mi niño porque pues le empezó a agarrar calentura y pues tenía dolor en su garganta así es de que no pensé que fuera nada malo pero como está toda esta situación y todo eso lo llevé y gracias a dios que no era nada es simplemente que le está agarrando docecita y le estaba queriendo agarrar así como gripa pero pues ya gracias a dios ayer y antier ya no le agarró calentura ya está bien él anda ahí como si nada pero pues si tomé luego mis precauciones en llevarlo al doctor y no lo hice por temor ni nada chicas para que no vayan a decir híjoles Nancy lo lo corrió saben de que yo nunca corro rápidamente al doctor en una gripa ni en eso pero en esta ocasión si lo hice por la situación en la que estamos pasando ahorita me estaba fijando en las noticias de que pues ya han cerrado varios locales varias tiendas y si fíjense que el día que lo llevé al doctor pues ya Bath & Body ya está cerrado totalmente dije ahorita voy a comprar unos desinfectantes para las manos y todo eso y unas cremitas pero pues estaba cerrado casi todos los locales que están allí estaban cerrados el cine estaba solo híjoles se siente feo parece como que está uno caminando así en un pueblo fantasma pero pues siempre cubriéndonos con con la mano del señor yo digo yo sin él no camino y quiero leerles otro versículo que estuve leyendo ayer que está en salmos 100 7 8 dice que demos gracias a dios por su amor por todo lo que él ha hecho en favor nuestro imagínense o sea cada día tenemos que levantarnos chicas y chicos dándole gracias al señor por cada día que tiene el misericordia hacia nosotros porque imagínense o sea él es el que nos cubre el que nos protege y hay veces que nos levantamos y a las carreras y no tenemos ni chance de decir gracias señor por lo que vas a hacer o gracias señor porque este día me vas a cubrir nada chicas nada entonces si hay que levantarnos y poner esto en práctica poner la palabra del señor en práctica para este darle gracias a dios por este día que nos va a dar por el día que nos va a cubrir y quiero compartirles algo que también estuve escuchando ayer al servicio que nosotros vamos pues lo cerraron también no porque ellos hayan querido sino porque está en una escuela así es de que pues no hubo otra opción de que lo tuvieron que cerrar pero ayer estuvieron ellos live y me encantó la palabra que ellos dijeron porque hablaron de pablo y silas cuando estaban en la cárcel y como ellos oraron como la oración tuvo poder para abrir la cárcel y romper toda cadena y liberarlos la verdad de que yo me puse a pensar y dije o sea la palabra tiene poder sé que muchos tal vez no crean pero la palabra del señor tiene poder o sea la oración tiene poder para librarnos de todas esas pestes que están ahorita y de hacernos libres o sea de que esas cadenas se rompan y hacernos libres tenemos que confiar en nuestro padre celestial así como él los libró a ellos de la cárcel de las cadenas y los dejó libres y pasaron muchos milagros así también nosotros debemos de confiar chicas y chicos en que él él es justo y él es verdadero y tiene misericordia sobre su pueblo y créanme que él no nos va a abandonar en este tiempo que estamos pasando tan difícil y sé que dios va a ayudar también a esas personas de las cuales pues pues las han descansado porque pues es muy lamentable que los hayan descansado pero lo que se ha oído en las noticias según dicen que si se les va a pagar a todas esas personas de las cuales este pues están siendo descansadas de sus trabajos aparte también hay que ponernos a orar por esos hospitales esas clínicas que si van a estar abiertas y que están día y día allí pues queriendo sacar una cura para este virus y que pues están atendiendo a los enfermos verdad entonces pues sabemos de que ellos si están allí y creo que para ellos pues no se les va a dar descanso así de que hay que ponerlos en oración chicas y chicos este hay muchas cosas porque orar no dejemos de orar que la oración sea algo que tengamos diario a diario y no dejar la verdad y bueno pues solamente esto quería compartirles rapidito para poder subir este diseñito que me fascinó me enamoró y bueno como pudieron ver pues yo me brinqué rápidamente a la parte del limado y pues así fue como quedó este diseñito ya con el limado y dándole pues su formita a la uña y todo eso y pues poniendo el finish gel que ya es lo último imagínense si ese diseñito hubiera de haber llevado piedras y era haber sido una chulada es que será que a mí me encanta la pedrería me encantan los cristales y que brille así es de que bueno pues ya con toda esta decoración pienso que ya no necesitaba tanto por los cristales y todo eso pero pues aún así me fascinó ustedes díganme aquí en los comentarios qué tal les pareció este diseñito a mí me súper súper fascinó la verdad me encantó y bueno pues yo los estoy dejando no se les olvide compartirme en sus redes sociales cuídense chicas sigan las reglas que se están dando en las noticias y todo eso y no hay que abusar del mandado chicas no hay que abusar de cosas que no ocupamos los veo